En el marco de la Cátedra José Luis Lamadrid, titulada Una Nueva Reforma Electoral, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, reiteró que en este momento no es necesaria una reforma, no es pertinente, y menos en víspera de la elección más grande de la historia de este país, del 2024. La elección del 2024 va a ser la elección más grande y probablemente la más compleja que hayamos organizado en la historia democrática del país. La más grande sin duda. Estamos estimando con una proyección del padrón electoral que para 2024 es probable que haya alrededor de 97 millones de ciudadanas y ciudadanos como posibles electores. Y además, en 2024, por la concurrencia de elecciones locales con la federal, tendremos la disputa por el poder político más grande de nuestra historia. Nunca antes se habrán elegido tantos cargos con el voto popular como en 2024. Reiteró que hacer una reforma electoral a machetazos saldrá muy caro para el futuro del país. Aseguró que se puede estar tranquilo porque con las leyes electorales que existen habrá certidumbre en los resultados. Si no hay reforma electoral, estemos tranquilos. En 2024, el Instituto Nacional Electoral, de la mano de los 32 organismos públicos locales electorales del país, nos van a dar a los mexicanos una vez más la mejor elección técnicamente organizada en nuestra historia, como ha venido ocurriendo a lo largo de los últimos 30 años. Toda elección implica una mejoría en términos, digamos así, del funcionamiento de los sistemas informáticos, de la aceptación ciudadana a participar, de la rapidez con la que fluyen los resultados electorales. Señaló que la confianza de los ciudadanos hacia el INE es de más del 70%, porque la misma población participa codo a codo con las elecciones. Señaló que no se cierra a una reforma electoral, pero no ahora en vísperas a la elección tan grande como la del 2024. Y estas reformas deben ser consensadas y aprobadas de manera unánime por todas las fuerzas políticas, pero más importante que se haga con la cabeza y no el estómago. Que si hay una reforma sea el producto de diagnósticos adecuados, que se haga con datos ciertos, que se haga con datos objetivos, que se haga con diagnósticos reales, que sea una reforma, permítame el coloquialismo, hecha con la cabeza, no con el estómago o con el hígado. Si vamos a hacer una reforma a partir de filias o fobias políticas, o peor aún, de rencores personales, me la deben desde hace 17 años y ahora la van a pagar, pase lo que pase va a ser una reforma que nos va a meter en problemas, va a ser una reforma regresiva. Lamento que hasta el momento ninguna fuerza política ha pedido información, diagnósticos o análisis del INE para realizar las propuestas de reforma electoral. De agosto a la fecha, a pesar de la intensidad del debate, el INE no ha recibido ni una sola solicitud de información, ni una sola. Al INE no se le ha consultado dónde están los problemas de la operación electoral. Al INE no se le ha consultado cuáles son las fortalezas.